Ahora vamos a ver Tiempo Libre Primera Parte, esta vez recorriendo el camino que une la cumbre con Asco Chinga. Bueno, hoy nos visita Agriaparte. Está dibujando la trucha. Domingo diferente. Muy desorden. Ojos medio rasgados. Es una sorpresa, ¿eh? Miren lo que es. El detalle es el make-up de hoy. ¡Hola! Y si, si, hola, descalcan todos los videos. ¿Cómo están? A ver, pa' de nuevo. ¡Hola! Primera PRO de otoño 2019. Y tengo acá unas manitos hermosas. A ver quién es. Uno, dos. ¡Ya! ¡Ay, mira! La más bella de todas. ¿Cómo están? Uno, siempre. Y acá, productor Humberto Topa. Estamos tomando mates porque vamos por un sendero de doble... Eso, mates. De doble canal. Por eso tomamos mates. Mates amargos. Amargos, así nos va a sonar las peores del mundo. Bueno, son muy buenos. Bueno, y nos estás llevando la que conduce. Yo. La no. Te conduce el video. Ah, el video. Es que es solo. Se preparó, se puso linda, su niña y amada. Salió de rumba, nada le importó. Porque su novio, ella le engañaba. Como si nada. Ella se cataró. Se puso linda, su niña y amada. Salió de rumba, nada le importó. Porque su novio, ella le engañaba. Como si nada. Sale con vida, la pena y el sufrimiento. El novio la piso, lloró, el mató su sentimiento. Me dio palabras que se fueron con el... Y ahora agarramos el camino que va de la cumbre por Riquión. Para el lado que es María, Escochín, que es lo de madre. Esperamos, deje la casa. ¿Qué chiste? Claro, va a ser un par de fotos. ¿Puedo hacer un inner? Podemos ir rosera en la casa de ella. Terminamos en casa de Aira, con un asadito. Claro, ¿qué tal? La rima es el solo, ¿verdad? Sí, es lo que pasa. Escochín, que es lo que pasa. Escochín, que es lo que pasa. ¿Dónde andamos, Carlita? Hola, estamos en la parte más alta de la cumbre. Recién terminamos de hacer unas fotos muy... al estilo campo. Botas bucáneras, ahora ya me las saqué. Y se viene el próximo look. Vamos, un portfolio simple. En un rato seguimos con mucho más tiempo libre en nivel 1. Y ahora ya está. Y ya está.